Hola, Juan Cayo. Ya estoy casi un mes fuera de casa, entonces ya sí me gustaría estar con mi familia, ¿no? Y el plan París, ¿no? Imagino que es una obsesión, ¿no? Te hacía recordar hace tiempo, no te quiero poner presión, Kimberly. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Don Irwin Vázquez. Ganó la primera y única medalla de oro para el Perú en 1948. Creo que nuestros padres habían nacido en Londres, en Tiro. Imagino que te has puesto la valla muy alta, ¿no? ¿Te exiges a ti misma o no te metes mucha presión para París 2024? Sí, no, ese es el error que a veces cometo, en presionarme demasiado a mí misma. A veces no es la presión de las personas, de toda la gente, de todos los peruanos, ¿no? Sino más es la presión a mí misma en lo que yo quiero conseguir. Porque sí, lo que busco es algo grande. En realidad, quiero ganar, pues, ¿no? Ese es el objetivo en sí, quiero ganar. Y sé que no va a ser nada fácil, va a ser muy peleado. Tenemos a chicas de muy buen nivel, entonces, pensar que va a ser fácil no lo va a ser. Entonces, estoy, como te digo, enfocada en eso, entrenando muy duro, siendo disciplinada en lo que quiero. Quiero hacerlo todo perfecto y llegar bien, pues, ¿no? ¿Tu plan de trabajo comprende alguna competencia antes de París o solamente llegas a París el próximo año? No, el próximo año seguramente vamos a estar... Bueno, primero tenemos una competencia en Turquía, ¿no? Un mundial de marcha por equipos. Y de repente nos quedemos por ahí, hacer una base de entrenamiento. Eso va a ser en marzo. En marzo, entonces, antes de eso voy a estar viajando para Ecuador. Y en realidad, creo que todo el trabajo va a ser más que más en Europa, ¿no? Kimberly, la verdad no queremos abrumarte. Tú compites, declaras, te tomas fotos, pareces tú la mujer de acero, ¿no? Pero eres la mujer de oro. La Cata Deportes te agradece por esta oportunidad, por estos momentos. Hago un mensaje en especial. Me ha gustado esa frase, ¿no? Que en Huancay o en Lima, donde estás, la gente viene y te quiere y te admira. No dejes de ser un ejemplo. Necesitamos deportistas como tú, la verdad, Kimberly. No, muchas gracias por el elogio, la verdad. Sí, yo, bueno, decirle a todos los peruanos que, bueno, ahora vamos a descansar y el año que viene vamos a regresar con fuerza, ¿no? El objetivo grande son los Juegos Olímpicos y tengan seguro de que voy a dar lo mejor de mí para dejar el nombre del peruano más alto. La verdad, ese es el sueño que he tenido desde muy pequeña y sí, yo siento que estoy bastante cerca de lograrlo. Así que no voy a parar hasta conseguirlo, ¿no? Campeonante que puede mostrar la medalla, sorredito a la cámara. Me recomienda a todos los pasajeros. También es cualquiera. Ah, estudia en la Universidad Continental. Gracias por... ¿Qué estudia? ¿Psicología, me dijeron? No. Entonces me pasaron mal datos, dime, ¿qué estás estudiando? No, estoy estudiando Administración. Administración, estoy estudiando en la Universidad, agradecida también con la Universidad porque me da facilidades para poder avanzar mi carrera, ¿no? La verdad que eso es importante porque a veces dedico gran parte de mi día a los entrenamientos y a veces hacerlo presencial es súper complicado, ¿no? Entonces, como que eso lo hacemos a distancia, pero cuando hay algún examen que de repente se cruce como fue este año, me dan como que esa facilidad de repente de cambiarlo, ¿no? Estudias, eres deportista de alto nivel, quieres al Perú, te veo muy humilde y además déjame decirte algo, ¿no? Estás muy guapa, ¿eh? Que nadie se moleste, por favor, acá no te estoy piropeando, ¿eh? Te pareces una modelo tú, caramba. Gracias. Dime gracias. Gracias. Se sonríe. No, y además, lo único que sí, la otra vez, ¿te acuerdas que conversábamos cuando Caja Huancayo te hizo un reconocimiento? Me han dicho por ahí que necesitas a alguien que te diseñe a bailar y bailas. ¿Estás bien informada o no? No, bueno, sé un poquito, pero no sé cómo lo hace profesionalmente, digamos. ¿Y tu compañero qué tal el baila y bailas? ¿Cómo bailas? También me defienden un poco. ¿Sí? ¿Se defiende? Cuídense mucho, chicos. Ya, muchas gracias. El Perú los quiere, los considera, sigan trufando. Gracias. El aprecio de siempre. Gracias. Gracias.